La Universidad Católica de Valencia, de San Vicente de Mártir, dio comienzo a sus actividades en el Seminario de Monte Corban con el curso de Medicina que dirige el médico oncólogo Leóncio Arribas. Este curso finalizará el 31 de julio, en el que se aborda los conflictos éticos y los retos asistenciales en oncología. Curso de verano y es un curso para que los estudiantes, toda la parte teórica que han aprendido durante el curso académico, evidentemente aquí lo que hacemos es que esos conocimientos que ellos han aprendido, ver cómo se manejan en los pacientes. Es decir, es un curso eminentemente práctico en el cual comentamos los nuevos avances que han habido en tratamientos oncológicos, tanto de los tumores. Hoy empezamos con los tumores digestivos, mañana urológicos. El miércoles serán los pacientes con tumores de mama, el jueves pacientes con tumores de pulmón y el viernes haremos lo que es el tratamiento paliativo, el tratamiento que cuando ya no hay tratamientos curativos, cuál es el tratamiento posible, tanto espiritual como tratamientos paliativos que el paciente pueda recibir. Estamos comentando cuáles son los últimos avances en los tumores digestivos que afortunadamente hemos tenido nuevas dianas moleculares que actúan de una manera selectiva contra el tumor, disminuyendo los efectos secundarios que habitualmente tiene la quimioterapia. Es una manera nueva de tratar que evidentemente se combina estos tratamientos nuevos con los tratamientos clásicos de cirugía y de radioterapia. A nivel urológico vamos a hacer hincapié en las nuevas drogas que han aparecido también, nuevas drogas de biología molecular y una nueva manera también de tratamiento, bien incluso con vigilancia activa, es decir, no tratar activamente el tumor, sino ver qué pacientes evoluciona ese tumor y ver a qué pacientes tenemos que tratar y a qué pacientes no tratar. En los tumores de mama también se han producido grandes avances que vamos a demostrar a los alumnos y vamos a enseñarles a cómo se manejan esos nuevos fármacos que han revolucionado tanto la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama metastásicas como en la conservación de la mama gracias a las técnicas de cirugía y de radioterapia. El último día vamos a estar hablando tanto desde el punto de vista psicológico como había venido el doctor Guinot, que es un especialista en este tipo de tratamiento, incluso desde el punto de vista espiritual, es decir que al paciente ya no le podemos mejorar la supervivencia, pero sí que le podemos ayudar a mejorar, a tolerar esa muerte y a aceptar esa muerte que está viniendo y que cada día el paciente la nota más próxima. Ya antiguamente estaba la idea de ocultar al paciente la gravedad de la enfermedad y conforme estamos avanzando en los tipos de tratamiento, también estamos avanzando de que al paciente hay que prepararle para ese final que todos tenemos. Y entonces vamos a enseñar las técnicas para que los pacientes, y que podemos ser todos, aceptemos nuestra propia muerte con la mayor dignidad posible y con un agradecimiento a Dios por habernos dado la vida. Los pacientes que tienen que aceptar la propia muerte, como la tenemos que aceptar nosotros desde el punto de vista cristiano, de dar gracias a la vida que hemos vivido y a la como hemos disfrutado de todos, lo que tenemos que hacer es enseñar técnicas a los pacientes de ver exactamente que su vida ha merecido la pena haberla vivido y de que todos tenemos un destino, y ese es el destino, y cuando uno reconoce que por lo menos su vida ha tenido sentido y tiene un destino, acepta la propia muerte con una mayor dignidad. Pero todo esto dentro desde el punto de vista católico y cristiano. Y sin salir de la Universidad Católica de Valencia, la próxima semana comenzarán los cursos de Economía y de Espiritualidad, que contarán con la participación del arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.